Y en estos carnavales, audiovis de Balanzer, el poder de la chicha Tu flaquita del amor, Magali Y todos a bailar y a gozar, arriba está mamón Que ya llegué Solteritos y casados, solteritos y casados Todos me dicen querer, todos me dicen querer Solo por el carnaval Conmigo no te ilusiones, yo no te voy a querer Pasa tiempo nada más, solo joda nada más Los días del carnaval Guarranta, a pomote, a pato cañal Que arriba los carnavales Teniendo muchos amores, como yo quisiera ser Solo yo y nadie más Solo yo y nadie más Los días del carnaval Guaranteñito quisiera, cuamoteñito quisiera Para bailar y cantar, para bailar y cantar Los días del carnaval Oye solterito Ven a bailar Ven a bailar, por el carnaval nada más Ven a bailar, por el carnaval nada más Solterita y buena vida Solterita y buena vida Ya te gustó el carnaval Solteritos y casados, solteritos y casados Todos me dicen querer, todos me dicen querer Solo por el carnaval Cantando y bailando Cantando y bailando Con tu flaquita del amor Magali Más al medio oye Más al medio oye ¡No! ¡No! ¡No!